Urbana Radio también es noticia. Viernes 16 de agosto de 2024. Titulares de la prensa mexicana. El financiero. Nadie debe temer a nada. Sheinbaum pide a empresarios no preocuparse por la reforma al Poder Judicial. La elección es un mandato popular. El economista. El déficit público se incrementó 51% al cierre del primer semestre. Para el cierre del año se prevé una cifra histórica en los requerimientos financieros equivalente a 5.9% del PIB. Reforma. Acusan a Corral de desviar 98 millones de pesos. Declaran prófugo al exgobernador de Chihuahua. La jornada. Va reforma judicial por mandato del pueblo. Sheinbaum. De mujer a mujer. La titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entrega constancia de presidente electa. El universal. Ofrece construir un México de bienestar y derechos. Claudia Sheinbaum pide hacer valer la constitución y voluntad del pueblo sobre composición del Congreso. Milenio. Ella las empodera. Presidente electa. Luego de 200 años llegamos todas y no defraudaremos. Sheinbaum al recibir constancia de mayoría. Excelsior. Sheinbaum. Daré mi vida por México. La presidenta electa pidió a Morena realizar un Congreso en septiembre para marcar la diferencia entre la labor del partido y la del gobierno que encabezará. El dólar estadounidense se cotizó en 18 pesos con 20 centavos a la compra y 18 pesos con 92 centavos a la venta. Producción, redacción y voz Guillermo Galvez para la radio de todos.